Este, yo vi otra peli que salió apenas en Disney Plus, ya tenía como dos meses que salió en cines pero no la podemos ver, se llama Ronda Error o Ron Make Gronk o Ron, Ron Gronk Make o algo así, este, es una película animada, este, 3D, muy bonita, con un tema bastante particular, habla sobre la, la felicidad, perdón, habla sobre la, la amistad y aparte sobre la tecnología, este, está muy buena, la vi hoy justamente, la vimos hoy y está bastante, bastante buena, de hecho está mucho mejor que Encanto, está mucho mejor que Raya y no está nominada, eh, curiosamente, este, también carga el Gar que es una película hecha por europeos, este, no es estadounidense como, comúnmente, eh, sí cambia un poquillo en cómo, está hecha la trama pero funciona bastante bien, este, la recomiendo muchísimo, tanto para adultos como para, para niños porque si la verdad está, está muy, muy bonita visualmente, no quiero decir la trama como tal porque si la espoilearía pero básicamente se trata de que un magnate de la tecnología que se llama Bass, este, que básicamente es como Mars Zuckerberg pero de esa época saca unos robots chiquitos que son como unas capsulitas y, eh, lo que querían hacer con esos robots era que los niños o los jóvenes tuvieran más amigos y compartiendo cosas en la red, este, y los mismos robots buscaban como match en amigos, ¿no? y te decía, ah, tú puedes ser amigo de este porque también le gusta esto, ¿no? y hay cosas así, entonces eran como acompañantes, ¿no? y todo, todo mundo ya tenía uno, el personaje principal era un niño, pues, de escasos recursos porque el papá y la abuela no tenían lo suficiente, este, y, pues, por ende no tenía uno de ellos, ¿no? entonces, era un niño medio marginado, este, que iba teniendo sus problemillas y, pues, ya, básicamente por azar, es el destino consigue uno pero este robot tenía un problemilla, ¿no? que no se podía conectar a la red y, por ende, el robot empieza a crear conciencia propia y, pues, así, eso pasa en los primeros 10, 15 minutos, ¿eh? en realidad, de ahí se va formando toda la película está muy bonita, muy, muy bonita la película este, y, pues, el tema está muy padre, o sea, el tema de la amistad y de cómo, en realidad, los amigos, pues, cómo funciona la amistad de manera digital y en manera real, ¿no? este, está muy padre el tema, la verdad es, es, es muy como con reflexión social ante la tecnología y estas tendencias mediáticas que se tienen y así entonces, entonces, esos aparatitos son como, como un celular, pero que camina contigo, ¿cuál es? más cabrón que un celular, sí, ponen tú que era como la siguiente generación de un celular, pero que camina contigo, juega contigo, te, puede grabar, te puede, este, te toma fotos, puedes andar en él, o sea, como en un cochecito puedes, este, este, jugar con ellos, así como tipo Pokémon y cosas así, este, este, está chido, la verdad está padre, pero, eh, es como un robotcito así, chiquito como una capsulita kawaii como un ibuprofeno ándale está bien bonito la verdad, la película está muy padre, está en Disney Plus, este, no sé por qué no está nominada, está mucho mejor que Raya, está mucho mejor que Luca, por ejemplo, que Luca está nominado y, y tiene un tema bien padre, o sea, es un tema, pues, bastante interesante, ¿no? tal vez dejando de lado un poquito la animación, que eso es una animación 3D tipo eh, la, la, el, ¿has visto la película que es la de, donde son espías palomas? ah, bueno, Nef, si ya la vio la de Blue Sky, ¿no? ándale, la de Blue Sky es una animación así, eh, tipo, este tipo de animación eh, que pues en realidad no es la animación más pulida del mundo, o sea, no, no es Encanto, por ejemplo, o Raya, que tiene una animación súper cabrona pero, funciona bastante, y la, y la película, eh, pues tiene un tema muy bonito, entonces no sé por qué no está nominado ¿qué onda, amiga? ¿cómo es? ¿se llama? Ronda Error ahí te muestro una, una captura de pantalla Ronda Error se llama la vi justamente hoy, la sacaron el viernes pasado en Disney Plus, pero ya había salido en Disney, en, en, en cines hace como dos meses, o tres este y, la verdad, yo tenía un buen de ganas de verla desde que salió en cines, porque se veía muy bonita la portada pero pues no pudimos verla hasta apenas que salió en Disney Plus y la verdad, sí, está, está muy bonito está, está muy padre igual, eh, los personajes secundarios, o sea, está el, está como que el bully, ¿no? está la chica que quiere ser súper popular está su papá, el, el personaje principal, pues, perdió a su mamá de, de muy niño de hecho, mencioné en una escena, a mí no me afectó, pero me, me dolió ver a mi papá, pues el peor de la, ¿no? porque yo tenía dos años y no me acuerdo ni siquiera de ella este está, está muy bonita el cómo va evolucionando la amistad entre este robot y el niño sí, pues, pueden verla en Disney Plus ¿la película es de Disney o de Pixar? no, no es de ninguno de los dos ah, es que, es chiquisite europeo, ¿no? ajá, es este, de, ahorita te digo que, que empresa la hizo eh, está en Disney, ¿sabes qué? ¿quién yo creo que la distribuyó? Fox y por eso ha de estar en Disney pero, ahorita te digo ahorita te digo, este de Luxmite Studios y 20th Century Fox ellos la produjeron y la distribuyeron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!